¡Ay! ¡Es cuando me muera! ¡Es cuando me muera! ¡Es cuando me muera! ¡Cómo te agradecería! Y si quieras pedirfuna, no podré yo承 Egyptians Porque se me quede morir en medio de una grudad Sabes que es culpa tuya no puedo de others Toda esta noche, cuando acargo la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al brazo junto en la abraza y me aprieta Cuasi fuera cosa que era, ya pues ya muero en tu verdad Cuando al fin guardo en mis dos pensamientos Empiezan los sufrimientos por él en el busco y no está En mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo me quiero tanto y no lo puedo evitar